La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. 8.23 de la mañana, queridos amigos, pues estamos tratando, ya nos comunicamos con Dari Terrero. Dari, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que pudimos comunicarnos contigo en el día de hoy. Buenos días a ustedes, a mis amigos, saludo por allá a todos y a toda su audiencia. ¿Cuáles planes de comunicación se están implementando desde este programa piloto de Parqueate Bien? ¿Hay planes de hacer una campaña de concienciación? Porque hay muchas quejas de que muchas personas no estaban enteradas, habían escuchado pero no sabían cuál era la calle específica, como de que se hizo muy rápido de que se estableció el programa al sistema de cobro de multas y de la grúa. Mira, yo creo que independientemente de que esto es un plan piloto, no solo de esta medida, la población dominicana tiene que tratar de informarse, sino de que saber, ya que tenemos una norma que se llama Ley 63-17, que fue aprobada en el año 2017, que tiene una serie de implementaciones que aunque las conductores las presumen, las asumen, las violan y luego que las violan asumen el desconocimiento. El plan Parqueate Bien lo que procura es llevar orientación a toda la población dominicana de conocer los procesos del tránsito en República Dominicana. Hay que decir que esto es una iniciativa que es parte del seguimiento y de la continuidad de Estado de un programa de cambios de vías que inició en el año 2021, cuando se cambiaron alrededor de 40 calles del polígono central, y ese seguimiento al cambio de dirección de esas vías trae consigo ese proceso de llevar una forma adecuada de dónde parquearse, no solo en las 13 calles que son intervenidas en este momento. Esto debe llevar la conciencia a todos los ciudadanos conductores de que es la forma de parquearse bien en todo el país, porque esto se va a extender luego de concluir estas 13 calles, se va a extender a Naco, se va a extender a Evaristo Morales, se va a extender a todos los sectores del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo. En esta etapa se intervinieron estas 13 calles que fueron las que, producto del estudio, generaron el mayor impacto en la manera de cómo parquearse, y obviamente que lo estamos haciendo con alianzas estratégicas con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, DIGESET, que es el órgano fiscalizador, no es posible generar fiscalización en las vías de República Dominicana sin que sea a través de la DIGESET, Obras Públicas, que es el órgano, el Ministerio Gestor de todas estas instituciones, y AGMOP. AGMOP es una institución que regentea y administra todos los parqueos privados de República Dominicana, porque obviamente no podemos nosotros generar un proceso de retención de vehículos por forma inadecuada de parquearse sin poner opciones de parqueos a disposición de los ciudadanos. Estamos hablando con Dari Terreno, quien es director de comunicaciones del Intran, y esto mismo que él ha dicho, de los parqueos, esto ha traído muchas críticas, Dari, de mucha gente que dice, bueno, pues lo que hay es un negocio, y quiero que des la opinión de que hay un negocio que está entre la Intran y entre esta gente que maneja los parqueos, y también escuchamos a un diputado decir ayer que este uso de las grúas privadas es ilegal. Bueno, yo no sé cuál es el fundamento que utiliza el diputado para hacer aseveración. Obviamente que hay que entender que hay posiciones técnicas, opiniones jurídicas, y hay opiniones políticas. A mí me... yo lamento mucho que una persona de tanto conocimiento en términos de la ley 63-17 como Tobias Cresco, haga una aseveración. Primero, sin tener elementos que puedan determinar cuál es el concepto del negocio, y segundo, estableciendo como ilegal un proceso que está establecido en la ley. Hay que decir que la ley 63-17 establece, y ustedes lo pueden buscar en el artículo 237, específicamente lugares donde el ciudadano no debe parquearse. Pero también ofrecen en el artículo 242 la atribución que tiene la DGC de remover un vehículo cuando ese vehículo esté parqueado según violación a la ley. Entonces, el establecer grúa en esta etapa del plan piloto, hay que decir que no se le está cobrando al ciudadano ningún costo adicional, solo se le está cobrando el costo que establece la ley como multa. Pero se va a cobrar en un futuro, la pregunta es, ¿es legal cobrar la grúa o lo que establece la ley es que se cobre una multa? Pero que no se esté cobrando, ¿cómo decir que es ilegal cuando no se le está cobrando al ciudadano ningún costo adicional? Sí, pero se anunció que se va a cobrar en un futuro. Bueno, se va a cobrar y para eso se está trabajando, obviamente, en los parámetros, que por eso se están integrando estas instituciones, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que puede generar a través del Consejo de Regidores la aplicación de tasas por servicios, por arbitrios, que puede establecerlo como norma administrativa. No es ilegal usted cobrar un servicio cuando las instituciones, obviamente que tienen que dar este servicio, no tienen la logística para hacerlo. Es decir, considerando todo este tipo de elementos, las instituciones públicas pueden valerse de servicios privados para hacer gestiones que tienen que ver con la mejora del tránsito, del urbanismo, de las áreas verdes. Todo eso el diputado lo conoce, porque sabe que tenemos un país, gracias a Dios, ampliamente normado. Lo que ocurre aquí es que, vuelvo y te reitero, hay posiciones políticas y hay posiciones técnicas. Ok, Dari, tú mencionaste ahorita, Dari, tú mencionaste ahorita justamente que Parqueate Bien viene a raíz de todo un proceso, un proyecto para viabilizar el tránsito en Santo Domingo. Y mencionaste el cambio de las vías que se han ido realizando en diversos puntos de la provincia. A raíz de esto, ¿por qué si teníamos en esos cambios de vías, autoridades, orientando a las personas para no irse por la vía contraria, ya que obviamente hubo un cambio en la zona, no tenemos autoridades y no hubiésemos iniciado de manera tan tajante de llevarnos los vehículos y cobrarles multas? Para ser menos diplomática que Parqueate. Bueno, Dari, te voy a preguntar, ¿por qué no pusieron agentes de la DGC o agentes de la alcaldía en los diferentes lugares antes de comenzar a retenerlos los vehículos a las personas de manera arbitraria? Lo que ocurre, y sin ánimo de ofenderlas, para saber eso hay que ir al terreno. Por ejemplo, antes de llevar a cabo ese plan piloto, se hizo un proceso de señalización de toda la vía, un proceso de orientación a todo el que transite en esa zona. Si ustedes van hoy, cuando ustedes salgan del programa, hagan un recorrido por esas 13 calles y verifiquen si esas 13 calles, les voy a dar las calles para que ustedes las noten y hagan un recorrido por la calle. Nosotros la tenemos, nosotros la tenemos, pero en la fase de información previa a todas luces, por lo menos desde los medios y en las redes, las personas las desconocían. Si se hizo, no se sabía. Entonces hubo un fallo ahí. Bueno, hay suficiente comunicación, esto se comunicó con alrededor de 15 días de antelación, se comunicó en toda el área, se hizo un proceso de levantamiento, se hizo un proceso de levantamiento, se hizo un proceso de señalización tanto en la... Ustedes van y cruzan, porque no es que no hay donde parquearse, no es que usted no se puede parquear en la vía. Hay lugares específicos en los cuales usted no debe parquearse. Por ejemplo, usted debe parquearse en la misma dirección que va la vía. Son calles de una vía, al lado izquierdo de la vía usted tiene lugares donde parquearse y donde no, porque obviamente ustedes que transitan en las vías se dan cuenta que uno de los mayores problemas que hay en la circulación de vehículos en el Gran Santo Domingo y en el país es el doble parqueo, el parqueo en paralelo, que es una calle... Sí, ese exceso de vehículos que estaban en los dos lados de la calle, ¿dónde van a ir el exceso de vehículos que no se va a poder parar en la siguiente fila paralela? Bueno, esto es parte de que también, tanto los comercios, que áreas residenciales, tanto los comercios como los restaurantes, las oficinas, tienen que también ir previendo que si usted va a imponer un tipo de negocio, tiene que también establecer una manera de dónde parquearse, porque al final a quien afecta es a ustedes, por ejemplo, cuando ustedes... Pero el ayuntamiento es que tiene que darle el permiso para tener los espacios de donde poner el estacionamiento, o sea, que hay un problema estructural de hace muchísimo tiempo. Pero tenemos, pero precisamente tenemos un problema histórico de República Dominicana y porque tenemos un problema histórico, no podemos detenerlo a dejar de detener soluciones. Entonces, tradicionalmente hemos tenido un desorden en la capital, hemos tenido un desorden en el país conforme a la forma de manejarlo, pero no podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados porque ha sido así siempre. No, una pregunta, ¿cuánto es la multa y dónde tienen que irlas a pagar, Dari? ¿Cuánto es y dónde van? La multa es la misma multa que se establece la ley, una multa de mil pesos, la misma multa se paga conforme al mismo procedimiento que se utiliza para cualquier otra multa de violación de semáforo o de cualquier otra violación a la ley, se paga a través de las plataformas bancarias que hay. El parqueo utilizado para Parqueate Bien está ubicado, no es en el canódromo, es un parqueo que sea dispuesto para que los ciudadanos no tengan que ir a grandes trayectos ni se sientan incómodos porque ya es suficiente generar una incomodidad con el tema de la movilización del vehículo. Y el parqueo está ubicado en la Tiradentes número 17, que es el centro que se ha utilizado para el Parqueate Bien. Ahí usted va, puede realizar todas las operaciones, puede realizar ahí todo el trámite de pago, llevar los documentos del vehículo, la licencia, la matrícula, el seguro y el recibo correspondiente al pago de la multa. E inmediatamente el vehículo se le entrega. El vehículo está en un parqueo seguro, con seguridad, las grúas tienen un trato, tienen un manejo y una experiencia conforme a que el vehículo no tenga ningún tipo de daños y en caso de que se genere alguna situación que se escape de todo este tema, hay una disposición de subsanar cualquier daño que se le genere al vehículo. Por tanto, que esta medida no procura afectar a los ciudadanos, sino que procura llevar conciencia al ciudadano, a los mismos que transitan, a los mismos que usan la vía, a los mismos que nos quejamos cada día de que las autoridades no hacen nada para mejorar el tránsito, a que utilicen una forma adecuada de parquearse. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos que tenemos el estrés por la manera inadecuada. Óigame, y esto es un ganar-ganar. Esto es una parte. El Estado y las instituciones públicas tienen que hacer un 50%, pero el otro 50% es de la ciudadanía, de entender que la ciudad que tenemos, si no la organizamos conforme a los parámetros jurídicos que tenemos, no vamos a poder tener una ciudad que se pueda transitar. Ustedes que tienen que salir un trayecto corto, le toma horas y probablemente tienen que invertir más tiempo en combustible. El estrés que le genera todo esto. Yo quiero aprovechar este escenario para hacer un llamado a los medios de comunicación. Los medios de comunicación jugamos un papel importante conforme a la aplicación de esta norma y no dejarnos llevar, ni dejarnos involucrar en politizar cosas que... Dari, hay cosas que son prácticas y no necesariamente son políticas. Hay cosas que son prácticas y que hay que explicarla. Bueno, claro, hay cosas prácticas, Dari, que no necesariamente son políticas, porque si el Estado no me crea las condiciones para dar respuesta a una situación que está dada, hay que cuestionarla. Entonces, tienen que tener todos esos elementos. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo de que el Estado tiene que prever y por tanto nosotros, como parte de este Estado, estamos tratando desde esta posición de llevar soluciones en lo que no corresponde. Por ejemplo, nos corresponde ordenar y normar el tránsito y la movilidad. Estamos haciendo lo que los estudios nos indican. Los estudios nos indican que hay un impacto importante en el flujo del tránsito conforme a la manera de la gente parquearse. Entonces, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando y nosotros vamos a pedirle que nos den la confianza de poder hacer las cosas y que nosotros lo que estamos haciendo, estamos tratando de hacerlo bien. Hacerlo bien y que en el futuro le podamos dejar un legado. ¿Por qué? Porque aquí estamos acostumbrados a hacer cosas pasajeras. Bueno, el orden nos va a beneficiar. El orden causa malestar, como nos dicen por aquí, pero nos va a beneficiar. Y quiero comprometerte, Dari, para que vengas y hables de cómo vamos a ampliar, porque esto es algo que definitivamente está dando resultados y es necesario, cómo se va a ampliar para que la gente vaya preparándose mentalmente a que tiene que organizarse. Lo estamos comunicando cada día, que el próximo lugar que vamos a impactar con Parqueate Bien es el sector de Naco. Y que la gente entienda, que la gente entienda que esto va a ser en todo el Distrito Nacional y que vaya asumiendo, porque ahora mismo ustedes dicen que no hay información. Pero esto es un tema que todos los medios de comunicación lo están difundiendo. Todos los medios. Aquí no hay un medio de comunicación que no haya tocado esta iniciativa. Todos los medios de comunicación. Entonces, no hay que ir de manera particular, casa por casa, a decirle a la gente que donde hay una señal de no estacionarse, usted no se debe estacionar. No hubo orientación. Y donde hay una señal de pares, usted no se debe parar. El tiempo no nos alcanza, de verdad. Y queremos seguir hablando del tema contigo. Te comprometemos para, ya sea en esta semana o en la próxima, para que hablemos un poco más amplio del tema. Por favor, Dari. Porque hay muchas interrogantes. De verdad que sí. Muchísimas gracias. No interrogantes. Tenemos que informar, porque yo entiendo que lo que está haciendo el INTRAN va a ser para beneficio de toda la ciudadanía. Dari Terrero, con nosotros. Muchísimas gracias, cariño. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. Inmediatamente regresamos con Distrito Informativo.